Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Cuatro colaboradores de María Corina Machado detenidos en menos de dos meses. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En menos de dos meses, cuatro responsables de comandos de campaña estatales de la aspirante presidencial opositora María Corina Machado han sido detenidos acusados de presuntos actos conspirativos. Machado y su partido político 20 Venezuela han denunciado un patrón de persecución y hostigamiento contra sus dirigentes de campaña y de otras organizaciones políticas aliadas. Las detenciones son consideradas parte de violaciones al acuerdo sobre garantías electorales firmado entre el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición en Barbados en octubre del año pasado. Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ejercer públicos considerada ilegal y arbitraria, no ha precisado cómo podrá sortear la medida ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia para formalizar su inscripción como candidata para las elecciones presidenciales del 28 de julio. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Una noticia que nos sorprende y que viene de la mano con la fecha asignada recientemente para las elecciones del régimen. Saludo con gusto a Óscar Arias. Fue presidente de Costa Rica durante los periodos 1986, 1990, 2006, 2010. También es integrante del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas. El Grupo IDEA recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987. Expresidente, bienvenido a NTN24. Encantado. Se quería tener la certeza de una fecha. Ahora, mediante el Grupo IDEA, usted firmante, rechazan esa opción. ¿Por qué? Bueno, la fecha creo que está fijando el gobierno es el 28 de julio. Sin embargo, yo tengo la impresión de que no importa cuándo se hagan elecciones en Venezuela, esas elecciones no van a ser libres, limpias, transparentes. Porque yo sigo pensando que una dictadura no puede alejarse de la silla presidencial. Y menos una dictadura cuando sus principales integrantes de este gobierno de Maduro están involucrados en el narcotráfico. Yo creo que para un gobierno como el venezolano, con solo que vuelva a ver alrededor de América Latina hoy, al igual que en el pasado, va a recordar la imagen de Noriega siendo capturado y terminando sus días en una cárcel. Más recientemente, aquí en Honduras, al expresidente también lo acaban de enjuiciar en Estados Unidos. Y no sé si va a tener cadena perpetua, pero lo cierto es que no creo que ninguno de los colaboradores de Maduro vaya a querer terminar sus días así. Así es que aunque el 80 por ciento está en contra de la dictadura de Maduro y la inmensa mayoría del pueblo venezolano apoyó y escogió en sus primarias a María Corina Machado por más de un 93 por ciento de los votos. En una dictadura pueden darse el lujo de decir nosotros inhabilitamos a una persona para que pueda participar en una elección. En una democracia no, eso no cabe. Yo no sé si al final le van a permitir inscribirse o no. Pero por eso yo sigo siendo muy escéptico de que el régimen vaya a permitir salir del poder por las urnas. Pero bueno, yo quisiera guardar la esperanza de que esto sea factible, porque lo he visto en otras partes. Y algunos me dicen, hay que tener esperanza, hay que tener fe, hay que tener confianza en que esto va a suceder. Y me ponen el ejemplo de Chile, por ejemplo. Lo cierto es que en Chile no había un gobierno de narcotraficantes. Había una dictadura, sí. Y a las dictaduras se les acaba su tiempo. Pero cuando están involucrados en el narcotráfico es diferente. Otros ponen el ejemplo de Nicaragua. El ejemplo de Nicaragua es diferente. Cuando Daniel Ortega firmó el plan de paz que yo presenté en mi primer gobierno en el año 87, él tenía una espada de Damocles encima y no tenía otra opción que firmar el plan de paz y comprometerse a elecciones lo más libres posible. Porque no había un padrón electoral. por una sencillísima razón. Porque tenía que escoger en que continuara la guerra. Estamos hablando de una época en que había guerra fría y el plan de paz se enfrentaba a las dos superpotencias de Mijail Gorbachev y Ronald Reagan. Y él tenía que escoger entre ir a elecciones firmando el plan de paz con observadores internacionales que ahora Maduro dice que los va a invitar o ya los ha invitado a la Unión Europea, al CELAC, al Centro Cárter, en fin, a varios, con excepción de la Organización de Estados Americanos. Pero esa es la diferencia. Fidel Castro le decía a Daniel Ortega, no caigas en la trampa de Óscar Arias haciendo elecciones, porque los revolucionarios no hacemos elecciones. Obtuvimos el poder en una revolución y el poder no se juega en unas elecciones. Entonces, Ortega no tuvo más remedio que escoger entre hacer elecciones o que continuara la guerra porque el presidente Reagan manifestó continuaremos con la ayuda a la contra nicaragüense si usted no hace elecciones. Hizo elecciones y las perdió. Sin embargo, Daniel Ortega en aquel tiempo no estaba tampoco involucrado en el narcotráfico. Hoy en día es muy diferente y por eso yo tengo lamentablemente esta duda y sigo siendo muy escéptico de que a pesar de ese rechazo que tiene el gobierno, él no va a querer rifar el poder en unas elecciones. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.